hola y bienvenidos a reporte semanal el podcast de gay manía y una semana más con ustedes para traerles la actualidad lo que vino sucediendo durante la semana pasada e incluso el día de hoy en un nuevo horario en un nuevo día hoy lunes y en un horario diferente al que hacíamos parte de los cambios que estamos haciendo entonces no me entretengo más con esto vamos a empezar con los temas y justamente voy a hablar de algo que ocurrió hoy día que fue anunciado también hoy día como es el nintendo direct mini que se anunció para hoy y se realizó con un vídeo ya pregrabado como ya lo suele hacer nintendo en estos direct soltaron el vídeo no fue en vivo simplemente esperaron la hora para ponerlo en circulación y que vimos en este direct mini lo que presentaron fueron algunos juegos o contenido como es el cadence of hyrule el road company algo de gameplay del ww 2k battlegrounds y trailers de shin megami tensei 3 nocturne en la versión remasterizada para switch y el anuncio de shin megami tensei 5 ambos para el 2021 pero a ver vamos a repasar algunos de estos títulos que estuvieron mencionando el día de hoy y de los cuales ya tenemos también trailer y algunos vídeos en el canal vamos a empezar entonces con primero con cadence of hyrule que trae contenido y una edición física para este 23 de octubre dentro del contenido adicional que incluye hay unos packs uno de los packs incluye 5 personajes ese ya está disponible el segundo pack incluye 39 canciones estará disponible a finales de octubre y el tercer pack con school kit y un nuevo mapa para octubre también después tuvimos la presentación y la confirmación de que road company el shooter multi jugador online en tercera persona 4 versus 4 estará llegando a switch sin embargo el juego me ha dejado algunas dudas no sé si vaya a ser finalmente un free to play lo que sí sí vamos a investigar en la página principal en su página web encontramos las tres ediciones una de inicio estándar y ultimate a distintos precios lo han confirmado también el juego cruzado multiplataforma y el cross 6 este juego en su trailer o en los avances que han venido dando el día de hoy en vídeos me pareció bastante simpático me agradaría poder jugar en algún momento su beta cerrada o acceso anticipado espero que sea así por lo pronto pueden ver algo de este material en redes sociales en youtube en facebook y ya ya se está difundiendo el día de hoy ojo que no va a ser la única plataforma donde llegue como dije es multiplataforma y vaya a playstation 4 xbox one y pc me parece sí después presentaron algún tipo de tráiler con los luchadores de la ww presentando este juego con algo de gameplay y los luchadores estaban kofi kingston biggie cesaro y azucar estuvieron jugando un momento mostrándonos algo de lo que tiene que ofrecernos este título de lucha libre y como dije para terminar este directo mini estuvieron presentando en los dos trailers sé que este juego es por cierto sector gamer de culto y tengo entendido de que muchos estaban esperando esta anuncio así que bueno tenemos primero la confirmación de un remaster de una remasterización de shim megami tensei 3 y un avance de lo que va a ser el 5 ambos títulos son para el 2021 veremos qué tal salen estos juegos espero que los que estaban muy atentos a este este juego no vayan a salir decepcionados sino todo lo contrario entonces eso eso fue lo que sucedió el día de hoy en el nintendo direct mini algunos les puede saber a poco probablemente los que esperaban un poquito más y en estos días incluso había como la especulación de que nos presentarían algo relacionado a bayonetta finalmente no sucedió ni modo a esperar a un nuevo direct entonces pasamos al siguiente tema pero antes quiero agradecer al chato es que ha dejado su reacción muchísimas gracias chato como siempre apoyando a los directos entonces nos trasladamos a la confirmación del pez 2021 confirmado estos días estas semanas hablábamos de rumores de filtraciones de la tienda y todo eso pero ya ha sido confirmado mediante un comunicado en su página oficial en su portal web oficial y además nos han dejado dos vídeos adicionales uno relacionado al nuevo pez 2022 y otro haciendo la confirmación de este pez 2021 el cual como saben será una actualización de temporada y también tenemos una fecha ya para este 15 de septiembre como ven en pantalla pueden ver el vídeo en youtube también ya está disponible y ya se puede preordenar en las distintas tiendas de del xbox de steam a 30 dólares es su precio oficial han indicado de que van a tener un 20% de descuento quienes tengan el pez 2020 sin embargo no me ha quedado claro si es que va a ser para los que tienen la edición digital solamente o también los que tienen la edición física como es mi caso no sé cómo van a manejar ese tema del precio espero que lo hagan de manera inteligente porque hay bastantes cuestionamientos o críticas respecto a esta actualización la cual le mencionaré en un momento además en este comunicado han indicado de que estarán sumando todos sus esfuerzos para sacar un pez 2022 de siguiente generación empleando el motor un real engine entonces están dejando de lado el motor de kojima o lo que quedó del motor de kojima y bueno van a emplear lo último en un real engine se espera también una actualización profunda en los modos my club y ligamaster como les indique su salida de este peso 2022 probablemente lo veamos de aquí un buen tiempo a mediados de 2021 quizás con alguna de esas novedades es una apuesta muy arriesgada la que está haciendo el conami ahora como les dije este hay algunas cosas con las que no están muy conformes ante este anuncio a los usuarios de pez primero es el tema de cuestionar el precio como dije son 30 dólares por una actualización de temporada así como lo llaman ellos este juego va a salir para playstation 4 xbox one y pc no para la siguiente generación también es algo cuestionable pero se veía venir porque estaban solamente actualizando cosas del pez 2020 parece que no van a dar en salto a nueva generación al menos no con este motor ni con lo que tienen actualmente y el otro tema es también el contenido limitado que ofrecen ya que incluirá parte de las actualizaciones de plantillas de unas cosas cosméticas también va a incluir la euro 2020 nuevos estadios pero como saben a partir del acuerdo o ya no tiene las licencias de del inter de milán ni enlace milán entonces no tendremos esos equipos incluidos en este nuevo pez 2021 nueva temporada o actualización de temporada este anuncio también se puede prestar para presumir algunas cosas que quiere entrar a un tema de discusión antes de eso tampoco ha dejado claro si es que ahora una visión física si es que llega a verla bueno veremos si es que llega a salir en todos los países como les decía esto llega a abrir cierto debate entre los usuarios o fanáticos del peso en general de fútbol de fútbol y juegos porque está dejando el camino libre a fifa 21 que ya ha prometido mejoras para la siguiente generación con una versión que solamente va a salir justamente en esas consolas y además sería el único juego de fútbol presente en series 6 y playstation 5 algo similar a lo que ocurrió en su tiempo con las nuevas consolas xbox 1 y playstation 4 en el 2014 cuando el pez 2014 de ese año se quedó fuera y solamente salió en consolas de 360 y playstation 3 hicieron algunas mejoras con respecto al motor gráfico y eso también fue criticado porque en 2013 señalaban muchos que era el mejor juego hasta la fecha de pez hicieron tuvieron que hacer la evolución como su nombre lo dice de juego tuvieron que hacer la evolución pero estaba todavía bastante válida esa esa versión hicieron unas mejoras sobre la marcha lograron pulirlo del juego en 2014 y creo con las actualizaciones que lo dejaron bien sin embargo el fifa 2014 estaba reinando en playstation 4 y xbox 1 lo dejaron lo dejaron con el camino libre a fifa y es parece que se va a repetir la historia en este caso con la nueva generación el p se va a quedar atrás no va a aparecer en nueva generación vamos a tener solamente como opción el fifa 21 y los usuarios de pez que vayan a comprar la nueva consola no van a tener otra opción más que o bien comprar el fifa o esperarse a que salga el pez 2022 como dije aquí puede surgir un debate una discusión de los que siguen estas dos sagas sin embargo es una apuesta muy arriesgada nuevamente es un gran reto el que tienen estar en clara desventaja con el tema de licencias y más ahora con ese tema de la actualización y dejando fuera de juego al pez 2021 de la nueva generación yo jugando ambos juegos sin embargo puedo afirmar que fifa así lleva por delante al pez hace ya unos buenos años tanto en su en sus modos en lo que rodea el juego no hablo de gameplay en específico porque ya es otro tema quien quiera hablar de gameplay puede decir bueno el pez ha evolucionado se siente mucho mejor está mucho más pulido otros pueden decir que fifa tiene sus características o no ofrecen a nuevo en gameplay ese es un tema aparte pero lo que lo rodea el juego tanto en tema de modos modos de juego el contenido adicional que ofrece la incorporación de nuevas nuevas copas como por ejemplo la copa libertadores y todo eso el fifa por el momento se está llevando la ventaja la pregunta sería a ustedes qué piensan qué pasará con pez tal vez debería entrar en escena algún tercer competidor lo que venía pidiendo algunos hace un tiempo tal vez tu que y se anime en algún momento a sacar algún título de fútbol o regrese alguna saga mítica olvidada de algún tiempo pasado cuál será el final será el final de pez en esta nueva generación o resurgirá de sus cenizas por lo pronto yo espero que en la fórmula de pez 2022 le salga bien y de alguna manera le dé esperanzas a esta franquicia porque dejamos estos temas principales que eran dos básicamente el de nintendo y el de pez y ahora pasamos a las cortas de la semana por un lado tenemos noticias bastantes noticias de xbox la primera es que es cloud llegará para septiembre como ven hay un twitter ahí del señor tom warren del portal de berge que nos comenta que según voceros de xbox él obtuvo la información de que en septiembre estará lanzándose completamente gratis para los usuarios de xbox game pass ultimate este servicio de x cloud y además no no tendrá ese nombre la van a lo van a rebautizar lo van a nombrar con otro nombre tal vez es un poco más creativo esperemos que sí sea creativo y sencillo de pronunciar pero yo pienso que era lo natural debido a que el servicio de game pass ultimate ya estaba integrando incluso a pc dentro del catálogo o lo que ofrecía de catálogo de juegos es el paso natural y juntar todos sus servicios en un solo lugar y ofrecer bastantes beneficios para quien obtenga lamentablemente para los que están en latinoamérica no creo que se habilite este tema del ex clavo de la nube de juego en la nube por temas de infraestructura como saben no tenemos las velocidades ni las conexiones de internet del primer mundo como puede ser tal vez de eeuu o europa así que va a quedar latente ese tema de x cloud al menos en esta parte del mundo después también en la misma fuente de ver si informaron de que van a discontinuar o descontinuar la xbox one x y la xbox al digital está al digital es una xbox one s sin lector que solamente nos permite grabar los juegos al disco duro lo que indicaron es que la one s se seguirá fabricando el modelo normal y vendiendo globalmente pero en los próximos meses se comenzará a disminuir el stock de la one x y la al digital y no volver no volverán a ser surtidas o sea no vamos a volver a ver una vez que se cancele toda esta producción con soldas nuevas siguiendo con xbox también se ha anunciado que ya no podremos obtener o comprar la suscripción de 12 meses o el anual en la tienda de microsoft lo cual lo ha confirmado el portal inverse además de eso no han dado mayores declaraciones solamente ha confirmado ok si estamos sacando la suscripción de 12 meses no hay mayores detalles sin embargo lo que me parece a mí es que es la evolución natural del gold integrarse al ultimate y su desaparición es inminente hemos visto de que muchos de los juegos que están dando últimamente no no llaman mucho la atención no llenan los ojos de quienes están suscritos muchos dicen que están en decadencia esos juegos entonces creo que es lo natural ahora que va a lo que es lo que va a ocurrir se va a poner el gold gratis para todos los juegos solamente se va a integrar al precio del ultimate vamos a tener que tener paciencia el mismo tom warring que publicó en twitter ese tema inicial del que estuviéramos hablando de de lo que dejan el x cloud en septiembre y lo que es continúa en la one x ha dicho que tengamos paciencia para ver qué significa esto tal vez tengamos noticias este 23 en el evento de microsoft pero como les digo al esto lo era algo previsible lo esperábamos el gol poco a poco va a desaparecer va a dejarle el protagonismo al xbox game pass ultimate siguiendo con la línea de xbox tuvimos también un anuncio para la segunda quincena nuevos juegos que están llegando nuevos ingresos y salidas para ello también tenemos un vídeo en el canal de youtube pueden revisarlo para ver al detalle que juegos entran y que juegos se van además de los juegos que ya están disponibles podemos destacar algunos como el mountain blade web en el carrion y yakuza kiwami 2 podemos ver los demás también en las imágenes ahora nos trasladamos a playstation con el señor joe joe kigley espero que esté bien dicho su nombre bueno él tuvo la oportunidad de probar de primera mano los mandos o controles o joysticks de playstation 5 como pueden ver también ahí está la comparación física como es que se ve frente a frente o al uno lado del otro él utilizó el astro playroom para jugar y hacer la demostración sin embargo esta demostración no es algo técnico si no solamente me parece fue como unas primeras impresiones de control saber su opinión al respecto no sabemos cuánto vaya a durar la batería hay detalles que importantes que dejaron de lado no se mencionaron ni se dijeron lo que sí dijeron hablaron del micro del tema de la consistencia el mando que lo sentía un poco más sólido que el del playstation 4 en la incorporación de un parlante o bocina que también la tenía en duda en shock de playstation 4 y bueno es complicado según lo que dijo este señor que lo probó es complicado transmitir esa sensación del nuevo sistema de vibración o retroalimentación áptica como se llama y los latidos adaptativos en lo cual es cierto no podemos transmitir todo eso mediante un vídeo y explicándolo tendríamos que probarlo tenerlo en nuestras manos entonces creo que este vídeo o esta prueba sólo sirvió para digamos mostrar cómo es físicamente hacer unas ligeras comparaciones y destacar algunas cosas lo demás me parece que es todo lo que han podido hacer con este vídeo no hay más no hay más detalles importantes ahí pueden ver también ese señor con el mando a un costado ok pasamos al juego gratis de esta semana ha sido el juego llamado torch light 2 un juego de acción y juego también de rol de mazmorras seguramente muchos usuarios de pc ya lo conocen y espero que les haya les haya agradado les haya gustado este nuevo juego para la epic game store como saben todos los juegos hay juegos gratis y a veces se anuncian o se adelantan algunos y en algunos casos también se retira como pasó con el conan excise ok pasamos a otra información no sé si se enteraron hay un documental basado en las últimas horas del videojuego highlife elix y como ven también ahí en pantalla los que juegan pc este señor gay en todo poderoso poderoso de steam al lado de quien ya hablamos también y que estuvo probando el mando el señor kifli y bueno este documental lo ofrecen en steam pueden verlo por un precio se llama de final house of highlife elix sin embargo además de ofrecer detalles sobre el desarrollo y cosas de este nuevo highlight también indicaron algunas cosas importantes acerca de la cancelación de highlife 3 y la for the 3 y además de algunos juegos spin off de dota y juegos relacionados también con estos dos ya mencionados se dice que fueron por diversos problemas eran dos proyectos grandes que tenían años de progreso pero lamentablemente ambos títulos fueron cancelados por un tema en común y ese es el source 2 el motor gráfico del juego que se pensaba implementar pero no estaba terminado así que sufrieron varios retrasos lamentablemente al final tuvieron que abandonar el proyecto o ambos proyectos es lo que aplica en este documental como les dije pueden verlo en la misma steam se puede comprar a un precio no tengo el precio exacto ahora pero quienes gusten comprarlo adelante tienen algo más de material para saber por qué no tenemos highlife 3 ni left for death 3 antes de continuar muchísimas gracias a otra salinas por dejar tu like gracias por el apoyo y continuamos con el siguiente tema como es bueno es un corto de la semana como es este tema de un tour virtual a CD Projekt Red el estudio de Witcher y también de Cyberpunk podemos darle una vista virtual a este estudio a través de Google Maps quienes quieran ver por dentro como son las oficinas yo le di un pequeño tour un vistazo es algo pequeño el estudio sin embargo está bien distribuido incluso hay murales donde podemos ver a The Witcher incluso en la entrada se puede ver como una estatua también con The Witcher así si quieren darle una mirada como es un estudio de videojuegos al menos en sus oficinas denle una mirada en Google Maps tendrían que buscarlo allí después otro tema relacionado a videojuegos es este Dragon Dogma que se va a publicar en Netflix o va a salir en Netflix este 17 de septiembre la serie animada o serie de anime que ya ha sido confirmada esperamos que no haya ningún retraso y que tenga un doblaje a latino al menos si es que se puede claro después tuvimos los lanzamientos voy a mencionar algunos que van a venir o que ya están tenemos a Crysis en Switch Nintendo Switch como saben se ha retrasado oficialmente en otras plataformas sin embargo en Switch se mantiene para el 23 de julio ya estamos cerca y además enseñaron un trailer al respecto se ve interesante quisiera ver los análisis de este juego corriendo en la consola los análisis técnicos si es que tiene bajones como lo va a correr este juego es un juego que marcó una generación en PC donde se hacían muchos test muchas comparaciones en base a este juego era como un medidor del rendimiento de una tarjeta gráfica o de un sistema de PC veremos si es que en Switch llega a ser fluido o de una manera adecuada porque como hemos visto han salido juegos que han tenido problemas de rendimiento la semana pasada estuvimos hablando de Daily Premonition 2 que llegaba a los 10 FPS unas caídas brutales algunos dicen que estaba injugable ese juego y no ha sido el único también han habido otros juegos como The Outer Worlds si recuerdan también estuvimos hablando de ese que tuvo bastantes caídas de problemas de popping en detalles también varias cosas varios detalles que hacían un poco agridunce tenerlo en la plataforma de Switch bueno quiero agradecer también a Ángel Venegas por dejar su like como siempre apoyando a los directos muchísimas gracias Ángel ahora sí continuamos con el otro lanzamiento que ya está este ya lo tenemos en el mercado como es Ghost of Tushima por lo general les dije en el podcast pasado que no podía dar mucha opinión al respecto porque no he tenido la oportunidad de jugarlo he visto algunos gameplays pero una cosa es ver gameplays y jugarlo sentir los juegos saber cómo va es otra cosa sin embargo el recibimiento general que tiene al menos por parte de la prensa y algunos usuarios es positivo además de eso como saben se ha evitado el review bombing en Metacritic por lo cual los usuarios están impedidos de valorar el juego bueno al menos no hasta que pasen 36 horas tienen que pasar 36 horas para que puedan recién valorarlo entonces es una manera de proteger el juego de este review bombing este juego nos presenta algunos guiños al cine de samuráis donde el personaje va evolucionando con una trama interesante además de un buen acabado y detalles visuales también han señalado que tiene un buen doblaje tanto en español latino como en español españa sin embargo quien quiera escuchar o sentir ese ese cine de samuráis puede colocarlo en japonés y subtitularlo al español espero poderlo probar en algún momento ahora las calificaciones van desde que es un buen juego un buen juego exclusivo de playstation tal vez el último exclusivo que salga en esta generación para playstation 4 y también algunos algunas cosas como que se podrían mejorar ¿no? sin sin ir más lejos estaban diciendo de que llega a ser un buen juego pero no a ser brillante eso es lo que han dicho algunos portales algunas personas especializadas del medio y también algunos streamers y personas que se dedican a jugar está comentando J.A. Salinas faltan tres días para la conferencia de Xbox hay una gran expectativa por la comunidad de Xbox y Gamer en general eso es cierto J.A. Salinas tal como lo dice al final hablaremos un poquito acerca de este evento solo un poquito al finalizar las filtraciones que ya vamos a llegar ahí pero como dices yo también estoy a la expectativa de lo que voy a presentar en esta conferencia de Microsoft vamos a continuar con Destiny 2 y su retraso de nuevo contenido más allá de la luz este se va a 10 de noviembre según su comunicado que como ven en pantalla ha dicho que han tenido obstáculos en la forma de trabajo que tienen por esta pandemia y por lo tanto han decidido pasarlo a 10 de noviembre después tenemos a Guerra Mundial Z que recibe crossplay este 22 de julio para Playstation 4 Xbox One y PC vamos a tener ese juego cruzado para esas tres plataformas y Blasphemous va a recibir un DLC gratuito llamado The Steer of Dawn ese es el nombre del DLC gratuito para este 4 de agosto lo que van a añadir es un nuevo modo New Game Plus al juego de Game Kitchen además vas a conservar algunas mejoras y el aumento de dificultad un mapa también rediseñado y se ha introducido un nuevo personaje NPC con mejoras se ha mejorado el equilibrio de ciertos objetos y se ha añadido voces en español entre algunas de las novedades muy bien entonces tienen ahí un contenido gratuito que se aplaude siempre lo gratis es digamos y si tiene algo sustancioso algo consistente es de agradecer a quienes tengan el juego y a los que lo han desarrollado ok entonces vamos a entrar ahora a la parte de las polémicas de la semana han habido dos noticias que al menos me han llamado la atención eso mismo entonces vamos con la primera que es The Game Gear este juego fue anunciado e inmediatamente fue criticado pero qué es lo que propone este juego es un juego de acción real o película interactiva donde tomamos decisiones centrado en el acoso a gamers o a streamers gamers en este caso lo que podemos ver también es que han retirado el trailer el trailer se ha puesto en modo privado en los canales de playstation y nintendo y además se ha retirado material promocional de de prensa ante las reacciones negativas y diferentes posturas que sufren o que sufrieron algo similar han habido diversas opiniones como que digamos esto tal vez se hace un tipo de apología a los acosadores cibernéticos a los acosadores de streamers o de personas públicas digamos que no es tan alentador digamos estos comentarios al menos o no para los que estaban desarrollando el juego ante eso los de Wales Interactive que son los que desarrollan el juego han dicho lo siguiente Game Gear trata sobre el impacto que los comentarios y acciones de los usuarios tienen sobre la salud mental y el bienestar de un streamer la razón por la cual esta película se creó fue para concientizar acerca del problema del entorno tóxico que suele aparecer en la línea tras el anonimato de un nombre de usuario sin revelar demasiado Game Gear es una empoderadora historia de una streamer que con la ayuda de su amiga moderadora lucha contra los trolls y supera a los usuarios tóxicos en su stream eso es lo que indicó esta Wales Interactive incluso ahí están los tweets que ellos publicaron para dar su mensaje o su postura bueno como les dije esta parte es un poco polémica porque primero están presentando un tema que de por sí ya es polémico ante la toxicidad que existe uno como streamer como creador de contenido puede vivirlo en carne propia cuando es grande se va sembrando gran cantidad de trolls de haters de personas que de personas tóxicas como lo dice que se van sumando poco a poco mediante el día a día de este streamer o creador de contenido que llega al punto a veces del acoso de las amenazas de decir te voy a encontrar y no sabes lo que te voy a hacer entonces abordo una temática interesante lamentablemente no sé si fue bien abarca no sé si bien promocionada bien llevada pero lo que hemos tenido han sido posturas diferentes en su mayoría me parece que han sido negativas uno puede tener una opinión y justamente si es que vaya a ir más allá del juego va más allá del streamer de la persona que cumple su trabajo eso termina afectando como dicen aquí la salud mental y el bienestar de esa persona los comentarios las cosas que ofenden y que buscan hacer sentir mal a la persona que está detrás terminan afectando justamente mentalmente desgastándolas mentalmente esas personas así que bueno ellos estaban tratando de poner este tema con el videojuego y no les resultó tan bien como ellos esperaban pero es un tema bastante interesante incluso se puede dar a debate podemos podríamos consultar incluso con sociólogos sociólogos psicólogos antropólogos académicos para que hablen del tema porque esto se puede decir que es un fenómeno reciente ante las redes sociales y el tema del streaming hay nuevas figuras que resaltan nuevos famosos y todo esto un fenómeno interesante para estudiar creo que los académicos deberían de estar más metidos en este tipo de temas ok entonces dejo este tema polémico para pasar al siguiente como es el que en un podcast de un youtuber llamado Relator Troy Baker estuvo presente Nate Druckmann el director de Last of Us Parte 2 y en este podcast estaba afirmando bueno asumiendo parte de la culpa por el crunch para quienes no sepan mucho acerca del crunch el crunch se refiere al abuso laboral a la sobreexplotación tal vez o sea al trabajo excesivo a eso se refiere crunch y él ha admitido que falló en la gestión de tiempos de desarrollo de videojuegos y entiende que la reputación de su estudio en relación a estas malas críticas entiende que ante este fallo que tiene también se está salpicando a Naughty Dog ante estas malas prácticas sabe que es un problema que están tratando de resolver con ayuda externa y al mismo tiempo que puede ser beneficioso y surge de la vocación más que de la obligación empresarial de este modo el director estaba justificando su postura argumentando de que estas horas extra que que brindaban los que estaban en el estudio no viene por el mandato superior y eso también se entiende si es que tú estás trabajando en algo que te apasiona y el que es tu jefe te dice bueno, ve a descansar tú puedes optar por continuar entonces él también subraya eso ¿no? pasión por trabajar eso es ya de cada quien si tú te apasiona como te digo lo que te gusta puedes continuar o quieres acelerar el ritmo en que va a terminarse el proyecto puedes echarle unas horas extra más sin que tu superior o jefe te lo diga sin embargo esto también está un poco mal visto porque cae justamente en lo que han dicho en el crunch una sobre exigencia que se hace y que termina votando al trabajador o al empleado bueno entonces ahí está Nate Druckmann afirmando que sí si hubo crunch reconoce el fallo sabe de que se tiene que trabajar sin embargo también encontramos empleados de que tienen pasión por lo que hacen sin necesidad de que un jefe o un superior esté detrás de ellos además no fue el único tema el cual trataron si les interesa como les dije está en youtube pueden buscar al youtuber Relator Frog Baker que es quien le hizo la entrevista o lo invitó a su podcast algún día en este podcast quizás tendremos algún invitado relacionado a la industria quien sabe bueno ahora vamos a las filtraciones como ven hay una pantalla media desconocida intrigante a qué juego se referirá eso pues se refiere al Call of Duty The Red Door también hay otro nombre que viene circulando es The Breaker o The Bridge The Bridge es ese nombre este este título o este nombre fue filtrado a través de la tienda de Microsoft nuevamente otra vez Microsoft y su tienda el nombre correspondería al nuevo Call of Duty y según algún minero data miner de datos minero de datos proto warehouse así es como se llama encontró contenido el imposible contenido que tendría este juego otro dato es que el Worldzone y eso lo hablábamos con el chat en algún directo el Worldzone estaría disponible en este nuevo Call of Duty de 2020 2020 pero no como lo conocemos hablaron de un nuevo mapa un nuevo agregado y vamos a ver si es que se integra al nuevo este Worldzone se integra al nuevo Call of Duty yo pienso como le dije al chat en esa oportunidad de que estaría desaprovechando si es que sacan otro nuevo Battle Royale este Worldzone va viene bastante bien creo que tienen para exprimirlo al menos unos años más entonces si es que deciden fusionarlo o agregarle contenido con este nuevo Call of Duty creo que les va a ir bien la fórmula va a ir todo bien al menos también para los usuarios que no vamos a tener que pensar en un nuevo Call of Duty o mirar otro nuevo Call of Duty si queremos continuar jugando al Worldzone ok entonces esa es la información que se tiene respecto a este Call of Duty nuevo como saben tómenlo con pinzas tómenlo con calma no se alteren como el perrito que estuvo hablando hace un momento no se alteren esto es solamente es un rumor y filtración esto puede tener un giro cuando se torne oficial así que tómenlo como tal jasalinas estaba comentando un tema polémico pero gracioso fue el anuncio de don't get caught en la para el store de switch así bueno tendría que indagar un poquito acerca del tema si quieres me puedes comentar no estuve muy al tanto sin embargo puedes dejar los comentarios y una vez que terminamos el tema de las filtraciones lo comentamos también bueno espero que el perrito ya se calme un poco y continuamos con otra filtración de splinter cell aunque esto no es muy nuevo ya han habido varias formas de decir splinter cell regresa ok si se va a presentar para tal evento y al final termina siendo algo negativo no, no se presentó para el siguiente ok Ubisoft se le olvidó tal vez incluso ahora están diciendo que podría ser para el siguiente forward porque al finalizar que ya pasó dijeron que se estaban reservando una segunda parte bueno veremos si es que en algún momento para quienes son fanáticos de Sam Fisher sale este este nuevo splinter cell por lo pronto nuevamente toma luz o toma cierta eh protagonismo tal vez este tema del juego porque el actor de voz italiano eh el actor de voz que le da voz precisamente a Sam Fisher ha declarado a un medio italiano multiplayer que eh eh bueno la saga hará su regreso eh en el 2021 ya que en el 2020 no se pudo hacer o estaba previsto pero ante las cosas que venían ocurriendo durante este año como saben la pandemia el que salgan otros proyectos no, no se pudo dar y estarían tal vez dando el anuncio para que salga el próximo año pero él lo asegura dice seguro que splinter cell volverá es un hecho yo tampoco lo dudo pero de que vayamos a a decir o poner fechas en la mesa eso ya es otro tema no, no podría decir que sale para este año el próximo año o aquí unos cuantos años eso ya lo decidirá Ubisoft sabe que hay muchos que están al pendiente de las noticias de splinter cell una saga ya clásica bueno entonces ese es el último tema que teníamos el día de hoy para el podcast con esta filtración como les dije no es la primera vez que hacen un anuncio o una filtración de splinter cell esperemos la confirmación y bueno ahora para cerrar un poco este tema del podcast vamos con lo que estuvo hablando el amigo J.A. Salinas que es este evento que se viene el 23 de julio el Xbox Games Showcase evento que nos presentará los exclusivos en juegos de Xbox no se va a presentar hardware ni nada que tenga que ver con precios tampoco ya lo aclararon solamente se va a presentar juegos en el anterior evento que resultó regular se presentaron juegos de empresas de terceros en este caso se van a concentrar en juegos first party o como le dicen juegos exclusivos para su plataforma además en estas horas ya se están habilitando como parte del Summer Game Fest algunos demos jugables por tiempo limitado así que si pueden denles una probada descarguenlos y pruébenlos van a estar por una semana si es que no me equivoco pueden probar muchos de estos juegos en la plataforma de Xbox por lo pronto las expectativas para este nuevo evento son bastante altas al menos a mi me tienen al pendiente vamos a transmitir este evento en vivo lo vamos a tener tal vez con algún invitado más o vamos a ver cómo sale como digo estas expectativas están altas porque vamos a ver qué han venido haciendo o qué novedades nos van a ofrecer los estudios de Microsoft los estudios que fueron adquiridos estos años y que podrían darnos algunas pistas de lo que nos tendrían en la Series X los juegos que tendrían desarrollando y sería bueno ver alguna sorpresa en otro podcast yo estuve hablando de que primero quiero ver juegos contundentes quiero ver juegos que me llamen la atención juegos que me hagan subir el hype que me emocionen después también quiero ver el regreso tal vez de algunas franquicias antiguas que son bastante pedidas y además la incorporación de nuevas IPs o de nuevos juegos nuevos títulos para la consola y por otro lado no solamente ver CGI no solamente ver cinemáticas sino ofrecer algo in game al menos que bueno algo que se esté trabajando también in game y que nos muestre en movimiento cómo funciona en Lightbox Series X eso es lo que me interesa ver a mí qué tal se ve y que se vea que sea de siguiente generación que marque la diferencia en relación a la actual generación que nos llene los ojos en ese sentido aunque sea en el aspecto gráfico eso es lo que al menos de lo personal espero ver yo y para finalizar ese show sería bueno ver una sorpresa algo que se han estado guardando y que tal vez ya no estaba tanto en boca de muchos y que lo tengan en la parte final de su show que lo pongan y que haga emocionar a muchos como la cereza del pastel para cerrar el evento y que nos dé para hablar mucho a lo largo de estos meses hasta la salida de la consola al menos esa es mi expectativa en cuanto a ese show como les digo vamos a transmitirlo en vivo vamos a reaccionar en vivo están intactas las expectativas respecto a este evento espero que salga bien la verdad espero por el bien de Xbox de Microsoft que salga bien y que no se nos caiga como ya ocurrió en el Insight donde prometieron algo y no terminaron cumpliendo al menos por parte de Ubisoft no vimos ese gameplay que después ya incluso filtrado apareció antes de su evento así que ok tenemos eso eso pendiente ahí para este 23 como dijo J.A. Salinas estamos a la expectativa a la gran expectativa no solo los usuarios de Xbox sino también en general los usuarios de los videojuegos de consolas de PC porque van a compartir mucho los juegos con PC a ver que hace Microsoft cuál es su movida qué qué de nuevo nos tiene que ofrecer con qué nos van a sorprender también espero que dure el juego el juego perdón el show un tiempo prudencial que no sea como un Direct Mini que solamente lo tengamos ahí y nos no tarde no sé media hora y se acabó chao creo que una hora sería la duración justo una hora una hora y media para ofrecer algo sustancioso algo contundente ok bueno entonces ahora sí estamos llegando a la parte final del podcast J.A. Salinas estuvo comentándome acerca de un juego que salió en Switch creo que aquí estoy viendo algunas imágenes bastante graciosas del juego creo que sí tenía razón pero fue en el 2018 me parece que salió ese juego o me equivoco o no me puedes corregir J.A. Salinas porque dice que Nintendo ha eliminado el contenido de ese juego ¿no? ofrecía un contenido no habitual para la consola porque era digamos estaba algo subido de tono para no ir a mayores detalles quien quiera a mayores detalles ahí tiene el nombre del juego y bueno dicen que lo habían subido accidentalmente bueno hay muchos accidentes y Nintendo a veces no perdona así que lo eliminaron porque estuvo inapropiado como les dije contenido bastante subido de tono al menos como tiene Nintendo sus normas y el manejo de su consola y los juegos es bastante estricta y bastante cerrada así que fue eliminado ok entonces en relación para regresar al comentario de Jota Salinas que lo dejó ahí para no dejarlo pendiente lo retomamos gracias por comentarlo también fue una noticia reciente de esa eliminación ok y si no no fue no me parece que no fue el 2018 sino fue este año el que se escapó de ese juego y que fue eliminado ok de acuerdo entonces ahora sí hemos llegado a la parte final del podcast muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes como saben este podcast sale en vivo en Facebook y más tarde está publicado en YouTube para quien quiera escucharlo con calma en las secciones que cada quien guste se le pone ahí el tiempo cada sección para que salte a la que es de su interés y bueno no se olviden compartir contenido que hay en YouTube que ayuda bastante al crecimiento del canal estamos muy prontos a conseguir los mil suscriptores y lo cual es cuestión me parece ya de unos días o unas semanas espero que de pronto lleguemos a esa meta bueno terminamos entonces un nuevo podcast semanal espero tener algún invitado pronto se viene tal vez algún podcast quincenal eso les adelanto para hablar sobre temas específicos este podcast semanal que tenemos de reporte semanal es justamente un reporte de noticias netamente informativo tal vez con algunos comentarios y opinión pero también he estado pensando en un podcast íntegramente de opinión donde podremos tener invitados amigos personas que puedan traer que tengan contenido o sepan mucho de un tema el cual pueda desarrollarse digamos alrededor de una hora aproximadamente entonces durante esa semana lo estaré anunciando en otro podcast adicional ese probablemente si vaya a spotify directamente o a youtube también ok muchísimas gracias a todos voy a saludar a todos los que han dejado su like como es el caso de Adrián Delgado Valencia como siempre apoyando muchísimas gracias Adrián Ángel Venegas también Jotanzalinas también muchísimas gracias los fieles seguidores Chato Days muchísimas gracias y bueno más tarde tenemos las ofertas de Xbox esperamos que sean jugosas o apetitosas como la de la semana pasada así que las tenemos como saben dentro de unas varias horas para quien quiera verlas mejor las mira mañana y quien no quiere esperarse en la madrugada en esta parte de la mente ok entonces nos estamos viendo la próxima semana con más noticias en este programa y nos vemos en Facebook casi a diario con los videos nuevamente muchísimas gracias a todos hasta la próxima adiós